Señoras y señores, finalizó el partido y me encuentro con la jugadora destacada del Club Universidad. ¿Qué tal, cómo estás Alexis? Buen día, agradecerle a poder con él, como siempre apoyando al fútbol femenino y gracias por su apoyo. Alexis, usted ha sido nombrada la jugadora destacada con varios goles a su favor. ¿Qué significa esto para usted? Bueno, no solamente fui yo, sino todo el equipo. Creo que estamos plasmando todo lo que entrenamos día a día. Así que todo se ve en la cancha gracias a todas las chicas. ¿Qué le dice a todas sus compañeras que forman parte del club? Que sigamos así y aportemos más al club, que vamos a llegar mucho más alto. ¿Qué se viene con Universidad más adelante? Lo que queremos es salir campeona, así que día a día trabajamos y así que con eso tenemos que darme duro al campeón. ¿A quién le dedica esos goles que metió? Sobre todo a Dios, porque día a día no nos vamos nada. A cada una de las chicas y a mi familia. Alexis, nosotros queremos regalarle una gorra en nombre de Fútbol Connect y bueno, desearle mucho éxito en lo que queda del campeonato y en su carrera también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el apoyo a la universidad que está día a día ahí y agradecerles a Fútbol Connect y como siempre apoyando al Fútbol Femenino. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.